porque él es el dueño de todo lo que somos nosotros en el mundo ¿si o no? hace un año hace un año y serán hasta el día de mi muerte que voy a estar al lado de él y pendiente de él para glorificarlo a él porque él es el que se merece todo porque él es el dueño de todo voy a comenzar con una canción la primera canción que él me puso en el corazón para él esta es mi primera canción que yo le hice a él a ver la palmita para el señor y yo sabía de ti pero nunca te había buscado estaba en la tronilla pero ahora estoy de tu lado estoy convencido que tú siempre me has cuidado desde que nací desde que nací y ahora más en tu regazo es que yo confío en ti señor ya sé que eres de mí mi Dios es mejor vivir por ti señor y para ti y para ti es que yo confío en ti señor yo confío porque ya te conocí porque ya te conocí y ahora voy por tu camino porque ya te conocí y ahora voy por tu camino y alabado sea tu nombre mi bebé a ver la palmita y nunca he estado solo porque Cristo está a mi lado ya puedo morir porque sé que soy salvado estoy convencido que tú siempre me has cuidado desde que nací y ahora más en tu regazo es que yo contigo en ti Señor ya sé que quieres a mi mi Dios es mejor vivir por ti Señor y para ti y para ti es que yo confío en ti Señor yo contigo porque ya te conocí y ahora voy por tu camino y que yo confío en ti Señor es mejor vivir por ti Señor y para ti y para ti y que yo confío en ti Señor yo confío y porque ya te conocí y ahora voy y siempre voy a vivir por tu camino Señor por tu camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!